Las empresas constructora urbanizadora Ixtapan e inmobiliaria Tube de Golf Ixtapan, propiedad de la familia San Román, recibieron contratos gubernamentales sin cumplir todos los requisitos estipulados por la ley. De acuerdo con la auditoría que ordenó realizar Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó Aristegui Noticias. Después de que se publicara el especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, The Wall Street Journal, dio a conocer que el actual presidente de México adquirió una casa en Ixtapan de la sala la familia San Román, durante su primer año como gobernador del Estado de México. La familia San Román ganó contratos en el Estado de México por más de 107 millones de dólares durante la administración de Peña en esa misma entidad. En respuesta, el 20 de abril de 2015, Ruiz Esparza aseguró en entrevista para Grupo Imagen que solicitaría la Secretaría de la Función Pública, misma dependencia que desestimó la investigación de la Casa Blanca, la ejecución de la misma. A pesar de que el secretario público cumplió su palabra, no se dieron a conocer los resultados de dichas indagatorias hasta ahora. ¿Qué dice la auditoría? Roberto San Ramón Dunia aparece como principal accionista tanto de constructora urbanizadora Ixtapan como inmobiliaria Tub de Golf Ixtapan, y quien es con acento agudo. Nada menos que el hijo de Roberto San Román Guiderquier, padrino de primera comunión de Paulina Peña Petellini, la primogénita del presidente. Ante los contratos obtenidos por las empresas de San Ramón, fueron dos. La construcción del paso a desnivel a pila ubicado en la carretera México-Toluca. De acuerdo con los auditores, hubo errores en la planeación, programación y presupuesto. En un inicio se planteó finalizar proyecto por un contrato de 78 millones de pesos, pero se encareció en 43 millones de pesos, entre otras irregularidades, la auditoría detectó que la empresa solo acreditó la construcción de 43 kilómetros de carretera, cuando prometió, y se le pagaron, 50 kilómetros. El laboratorio de la constructora trabajó con la acreditación vencida. Además, Juan Manuel Carrillo, subdirector de contrataciones de S7 y responsable de los actos de la licitación, no contaba con acreditación para hacerlo. Mejoramiento de una sección de la carretera Toluca-Taxco primero, le otorgaron la licitación a pesar de que la propuesta con menor costo presentada por MM Obra Civil Integral. Posteriormente, los auditores señalaron que no se comprobó el gasto de 6 millones 570 mil pesos, además de que la declaración fiscal se realizó 10 días después de la firma de contrato, día en el que debió haber sucedido. El tiempo de construcción tuvo que ser ampliado sin multa alguna pues la empresa de la familia San Román entregó fuera de tiempo la fianza de anticipo. La S7 no expidió la acreditación de control de calidad necesaria para el desarrollo de obras similares. Más noticias en MSNK y el Memo, fundador de Zona Divas Tiempo Real, EPN y AMLO se reúnen por segunda vez. Video de uno televisión, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video. Siguiente AMLO es quien construye la agenda. El experto retoma la reciente reunión que mantuvo el presidente electo con ingenieros mexicanos. Unot, Alejandra Callen, Foros de Paz, con AMLO pero sin justicia el diálogo no es suficiente, porque la paz no es únicamente la ausencia de violencia. Unot, Tiempo Real, AMLO y su viaje sin privilegios usuarios en redes sociales se burlaron y atacaron a las jugadoras de la selección sub-20 femenil. Unot, un cancelar 00255, configuración desactivado HDHQS de lo tiempo real, EPN y AMLO se reúnen por segunda vez. Tiempo Real, EPN y AMLO se reúnen por segunda vez. Unot, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mira próximamente. AMLO es quien construye la agenda. Unot, 318, Alejandra Callen, Foros de Paz, con AMLO pero sin justicia. Unot, 219, Tiempo Real, AMLO y su viaje sin privilegios. Unot, 336, Silva Herzog, Alfonso Romo ya cambió de opinión. Unot, 057, Pamela Cerdeira. ¿Conflicto de intereses en visita de AMLO? Unot, 1 a 5, Marta Anaya, La mirada de nuestros perritos. Unot, 219 en tiempo real. El Sogu de Maduro tras el atentado. Unot, 320 sin tanto rollo. Morena es el nuevo PRI del siglo XXI. Ángel Ávila Romero. Unot, 1621. Luis Rubio, AMLO. Entre contradicciones y riesgos. Unot, 1 a 45. Ana Paula Cinta. La controvertida reunión de AMLO con Lid. Unot, 2, 58. ¿Qué nos dice el encuentro? ¿Entre AMLO y MIT? Unot, 1 a 5, Marta. Unot, 1 a 5, Marta. Sigue la polémica con Manuel Bartlett. Unot, 2, 37. Tiempo Real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO. Unot, 2, 30. Carlos Elizondo. La restricción con Chino no está con EO. Sino con Trump. Unot, 1 a 15. Javier Solórzano. Es Bartlett el hombre indicado para la CPE. Unot, 4. Alejandra Callen. AMLO. La gente va a estar contenta de pagar impuestos. Unot, 2, 21. Siguiente. Unot, 3, 2, 1 a 15.